Los planos de Dios en relación a sus electas son siempre muy misteriosos, divinamente sabios, pero misteriosos. Y así también, nosotros podemos ver, es, fue la vida de Nuestra Señora. Nuestra Señora, aquí presentó el himno de Jesús en el templo, sabiendo muy bien lo que estaba haciendo en aquel acto. Todas las familias iban a hacer eso por costumbre, por tradición, por piedad. Pero sabía que iba a, al ofrecer su primogénito en el templo, iba a ser rescatado, iba a tener el hijo de vuelta. Pero Nuestra Señora sabía que al entregar el niño Jesús, aquí estaba ofreciendo, no solamente su primogénito, sino el primogénito de toda la creación, aquel que iba a salvar, retimir toda la creación. Y para él, no tenía vuelta atrás. En ese momento, el que estaba presente, el sacerdote, el profeta Simeón, dice que una espada va a pasar su corazón. Esa espada, la iglesia nos enseña, que esa espada aquí pasó su alma al estar en el pie de la cruz, viendo a Nuestra Señora morir. Pero, nosotros podemos ver, y está escrito en el libro de M. Juan Cláudio sobre la vida de Nuestra Señora, que bien podemos decir que fueron 33 años de espera, como un huerto de olivas que pasó Nuestra Señora, aunque con muchas alegrías, claro, teniendo su Creador en su casa, Dios presente en todos los momentos, cuantas alegrías, pero siempre aquella angustia de saber que un día él iba a ser ofrecido, un día iba a ser llevado en una cruz. Y nosotros vemos que todo ese drama que está pasando, que estamos escuchando ya hace días en la imagen de San Juan, que es una confrontación abierta contra Nuestra Señora. O sea, si Nuestra Señora, por Su poder divino, no escapó de las manos de los judíos, ya iba a ser muerto mucho antes de que la crucifixión. Nuestra Señora vio todo eso. Nuestra Señora estaba viviendo todo eso. Con aquel tormento que tenía, semejante a lo que tenía Nuestra Señora en el huerto de las olivas, viendo lo que iba a suceder con la pasión, con la crucifixión. Así también sucedía con Nuestra Señora. Y ella no solamente sabía eso, pero también permitió eso. Nuestra Señora, al ofrecer al niño Jesús, permitió que ese niño, su hijo, el Hijo de Dios, sea ofrecido, pasase por toda la pasión, por toda esa contradicción. Ella permitió eso cuando llevó al niño Jesús al templo. Pero ella hizo eso para nos rescatar. Y eso por amor también a los otros hijos, nosotros. Esa espada de dolores que traspasó su corazón. También puede juntarse con otra espada, que es la espada de la fe. Esa espada de la fe que ya sabía que la propia muerte iba a ser destruida por Nuestro Señor. Y por lo tanto, nosotros que también nos encontramos con muchos dolores, pero también que nosotros también tenemos en la otra mano, además de que la espada de dolor, de incertidumbre, de la angustia, pero también la espada de la fe, sabiendo que en todo Nuestro Señor triunfa. Ave María Purísimo. Gracias.